Un total de 345 actas de doble nacionalidad fueron entregadas este lunes entre el Registro Civil del Estado y el Gobierno Municipal, como parte del programa Soy México, con el que se busca apoyar a las familias con la gratuidad de este trámite, así lo expresó el alcalde de Tecata, Román Cotamuñoz. En facilitar el trámite de doble nacionalidad para aquellos niñas, niños que hayan nacido en el extranjero, pero que por derecho sean también mexicanos, hijos de padre o madre mexicanos, y que en algunos momentos, por la complejidad de este trámite o los costos, pues no lo han podido realizar. En esta ocasión se están entregando 325 actas de doble nacionalidad para estos niños que a partir de la entrega y emisión de este documento ya adquieren formalmente su nacionalidad mexicana. Este es un programa federal que lleva ya dos años realizándose. Va dirigido a los niños nacidos en el extranjero, pero de padres mexicanos. Soy México exenta del cobro a los beneficiarios y para esto se lleva a cabo una campaña de registro. Esto genera un importante ahorro en las familias, además de que garantiza el derecho de la doble nacionalidad para los menores. Bueno, ya concluí esta campaña. Estuvo vigente durante todo el mes de agosto, septiembre y me parece que hasta octubre. Y ahorita se están entregando los trámites de las familias que en tiempo y forma entregaron su documentación. Probablemente el siguiente año vuelva a abrir esta campaña que se ha hecho de forma periódica el año anterior y este año. Sí, de hecho, el trámite varía de acuerdo a los requisitos y los documentos que se tienen que entregar, en este caso, el registro civil. Puede ser desde los cuatro mil hasta los siete mil pesos que se están ahorrando las familias que están llevando a cabo este trámite. Por último, informó que los días pasados estuvo en Ciudad de México atendiendo una invitación por parte de la Secretaría de Gobernación Federal a una reunión de coordinación con todos los alcaldes de México. Un encuentro con alcaldes de todo el país que estuvimos presentes en este evento que llevaron a cabo para poder entregarnos la guía de los 100 compromisos del gobierno de la doctora Claudia Sheinbom Pardo con las alcaldías, con los más de 2.500 municipios que tiene nuestro país. Y pues será relevante la presencia de un servidor porque tenemos ya una ruta de trabajo establecida, enmanada, empatada con la visión de gobierno de nuestra doctora Claudia Sheinbom, de la misma secretaria de gobierno. Para California Medios, con la información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.